hola amigos como están sean bienvenidos a un vídeo más yo soy Dakota vlogger y el día de hoy que creen me vine a esta aventura llamada Jocotepec pero el día de hoy no vengo solo el día de hoy invité a mi buen amigo Lalo mochilero y él nos acompaña aquí es el invitado especial cómo estás amigo Lalo? excelente vínnos aquí visitando Jocotepec excelente pueblito no es mágico porque no quieren pero tiene toda la magia para ser un pueblo mágico y excelente con toda su gente ya lo saben amigos pues vamos a estar aquí dando el rol vamos a estar visitando y más tarde vamos a ir al malecón donde está el lago de chapala y pues a probar las nieves características de este lugar que eso es por lo que mucha gente viene las nieves exóticas así que vámonos y recuerden que esto es puro fuego así es amigos pues aquí nuestra aventura por el pueblo de Jocotepec estamos en lo que es el templo sabes cómo se llama este templo? el señor del monte al señor del monte este está exactamente en la bueno a un costado de la plaza principal cómo te pareció este templo hermano? excelente un poco diferente a los que hemos visto este templo está hecho de piedra y los demás están de cantera o de ladrillo pero esto está hecho de piedra por ahí nos amamos alucinando con que estaba abierto el campanario pero no está cerrado así que no pudimos subir así es amigos pues aquí mi amigo Lalo les di una pequeña descripción de este templo la verdad está muy bonito y si tienen oportunidad de venir aquí a Jocotepec dense una vuelta para que corroborren lo que nosotros acabamos de ver vamos a seguir caminando a ver qué podemos encontrar aquí enfrente está otro templecito ese no sé cuál sea si no sé si sea una capilla pero vamos a ir para allá ahorita ah pues vamos amigo así es amigos venimos aquí y vamos a subir al campanario del señor del monte este es en el templo que se encuentra en el municipio de Jocotepec y pues vamos a ver la verdad yo nunca he estado es la primera vez y pues voy a ver de qué consta este lugar ah es la que es 신기 gubaba ¡Ah! La que suena sorda es la que está quebrada. No, suena bien, suena machi. ¡Ah! Están tomando basura. Ahí están los amigos campaneros. Regálenos sus nombres. Pedro Enrique. Juan Pablo. Juan Pablo y acá los amigos. Ángel Emanuel. Cristopher. Eso es, Cristopher. A ver, ¿y qué significa esta campanota? Que es la que da como la pauta para que los dos le echen. La principal ahorita. ¿Tiene algún ritmo? ¿Cuántas campanas tiene que llevar? En cada llamada, primero una lenta y después el repique de todas las campanas. Se acaba el repique y sigue una lenta. Sucesivamente la segunda y la tercera. ¡Ah! ¡Qué excelente! Pues muchísimas gracias amigos porque nos dieron chance de venir hasta el campanario y saber un poquito del trabajo que ustedes hacen, que mucha gente a lo mejor no lo toma en cuenta, exacto. Sí, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dakota Vlogger y el día de hoy tuvimos aquí en el canal al buen amigo Lalo Mochilero que nos hizo el favor de acompañarnos y de ser nuestro invitado especial en este vídeo cuéntanos Lalo qué tal esta aventura que hemos vivido aquí en este lugar excelente mi Dakota y ya viste que ya viste que no era lo planeado porque al final de cuentas a última hora pues no no salió como teníamos que lo como lo teníamos planeado y así que nos tuvimos que venir a Jocot pero excelente hemos caminado poquito pero excelente pueblo los templos muy bonitos la gente muy amable y estamos el domingo 2 de abril de Vía de Ramos domingo de Ramos así que no olviden suscribirse con Dakota Vlogger y Lalo Mochilero y nos vemos hasta la próxima así es amigos pues ya les dijo aquí mi buen amigo Lalo Mochilero suscríbanse a su canal dejen un like un comentario un mensaje active la campanita tanto de él como la mía para que les llegue la notificación de que hicimos muchísimos vídeos seguimos en las rutas de México y recuerden que esto es puro fuego vámonos